¿Cómo te sientes ahora aquí en los premios B? Pues muy bien, es la segunda vez que vengo y es la primera que vengo con una serie nominada, así que estoy muy contenta, muy contenta por el equipo, muy contenta por los creadores, que han hecho un guión excelente y bueno, pues no sé, a ver qué pasa. Bimelia, que está teniendo un éxito exagerado. Bueno, sí, lo ha tenido durante muchos años, ahora la gente está pidiendo la quinta temporada, así que no sé, ya veremos si se puede o no se puede hacer. ¿Cómo valorarías tu paso por Luis Melia? Bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor y he tenido la oportunidad de estar durante muchos años haciendo el mismo personaje, entonces, bueno, pues conocía perfectamente al personaje, me dejaba llevar, no tenía la necesidad de llevar, por ejemplo, los guiones perfectamente estudiados porque la intuición y un poco la improvisación de la escena ya la hacía, ya la creábamos, entonces, bueno, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hace poquito también te hemos visto en la cocina de Castamar, ¿cómo ha sido ese cambio de registro total de Luis Melia a la cocinera? Bueno, la verdad es que yo pienso que debo de tener cara como antigua o algo porque hago todas las series de época, ¿no?, de una época u otra, pero siempre termino haciendo época, cosa que me encanta, pero la cocinera ha sido muy divertido, muy divertido, me recordaban los vestidos a cuando yo era fallera, que yo soy de Valencia, y ha sido increíble porque han sido muchos meses de rodaje, con unos escenarios perfectamente construidos y diseñados para recrear la historia, y además he conocido a mucha gente que no conocía, compañeros y compañeras que me he quedado como amigos, entonces, pues el paso por ahí ha sido divertido y de guardar tesoros. ¿Y ya para terminar, tus próximos proyectos? Pues el 8 de julio se estrena en todos los cines Llenos de Gracia, que es la última película que ha hecho Roberto Hueso, y las protagonistas somos Carmen Machi y yo, y tengo muchas ganas de poderlo, que se vea, tengo muchas ganas, es que es una peli muy bonita. ¡Qué buen tante, Carmen Machi y yo! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!